Amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Rust, después de año nuevo. ¿Y saben qué? Uy, qué cosa tan bella estoy viendo ahorita. Vean el precio. Esto se va conmigo. $3.49. Esto va a terminar en... $0.49. $27.99 por estos adidas. También con... Franja rosa. Excelente. Hoy nos vamos a dar vuelo el día de hoy. Va a estar fascinante el ambiente aquí en Rust. Miren esto. Solamente piden $10. Ya empiezan las franjas rosas. Ya vieron. Y son unos flats de este estilo. Pareciera gamusita. Es en color negro. Y aquí tenemos otros. Vamos a ver muchas tallas. Aunque tienen de todo ahorita. Esto va a bajar a $0.49. Cuando el manager de esta tienda en específico se decida. Porque depende. No todos los ponen al mismo tiempo. Hay unas primero, otras después. Pero todo lo que vean con $0.49 va a terminar en la venta famosa que algunos tienen y otros no. No crean que todos los Ross lo tienen. Tom's. Excelente marca. Estos flats. Qué bonitos están. Vean el precio. Pero desfile de franja rosa. Desfile de liquidaciones el día de hoy. Wow. Si eres de las personas que te gustan los zapatos altos, los tacones. Miren esto. No pesan absolutamente nada. Son Madden Girl de la línea. O son de la marca Steve Madden. Pero de su colección o su línea Madden Girl. Que es su línea económica o su línea. ¿Cómo les diría? La línea así más juvenil. $13.99. Qué bonitos están y aparte no pesan. Excelente. Steve Madden es una de mis marcas favoritas. ¿Saben este tipo de zapato? Cómo me gustó este tipo de huarachito. Me encanta. Me hacen tan bonitos. Y saben, son cómodos. Dice que son talla 6, pero la verdad se ve que corren un poquito grandes. Pero díganme si no están súper. Y cuando veamos el precio yo creo que nos vamos a emocionar más. Eso espero. $13.99. Reducidos. Casi todo lo tienen así el día de hoy. Está así como que. What? Jelly Pop. Tenemos estos flats también. Pero miren. Hicieron una masacre con la franja rosa. Y no sé qué precio tendrá. Kets. Por $11.99. $11.99. No pesan nada. Tienen cosas tan bonitas. Y todo en oferta. Rematando para allá que entre lo nuevo. Saben ustedes que yo los compré. Sí. A estos dos los compré. Y jamás. Bueno. Sí pensé y supe que los iban a rebajar. Pero no sabía si los iba a alcanzar o no con precio de liquidación. Y miren. $16.99. Juicy Couture rebajado. Auténtico 100%. Todo esto es auténtico. Aunque no es mi talla. Pero chequen. Para las personas que les gustó este tipo de tenis. Estos Nike no tienen etiqueta o franja rosa. Pero están muy bonitos. No los había visto este modelo de este lado. Adidas por $23.99. Pero desfile les digo. Desfile de franjas rosas y liquidaciones el día de hoy. Aquí en Rosses. Todas las tiendas. Como todas las tiendas están igual. Pero Rosses Ross. Kenzie. Por $13.00 solamente. Chequen. El color está súper bonito. Yo creo que esto sirve muchísimo hasta para. Bueno. No sé. Si eres de las personas que no les molesta que tenga frío en los pies. Y aún así se sale. Ya sé. Con guantes y chamarra y bufanda. Y unas chanclas. Pues aquí están. Están muy bonitas. O para el verano. $5.49 por estas. Flip Lops de la marca Tommy Hilfiger. Esto está increíble. Saben. Sé que esto en nuestros países es muy muy caro. Díganme en sus países. ¿Cuánto cuesta algo así? Porque yo sé que. Bueno. Estos son originales. Les voy a decir. No porque vean precios así súper regalados. Rebajados. Quiera decir que son marcas. Copias o cosas por el estilo. Sino que aquí estamos acostumbrados a que les llega mercancía nueva. Y todo lo rebajan. Este señor abrigo en talla grande. Es un abrigo de la marca Nike. Aquí es auténtico. 100%. Pero también protege. No solamente contra el frío. Porque vean cómo es por dentro. Es de la línea Sport. Y chequen cuántas veces hicieron la reducción. Cuántas veces pusieron esa franja rosa. Como. Bueno. Yo veo tres etiquetas. Hasta $23.99. Auténtico. Vean esto. O sea. Vamos a hacer esta comparación. Lo pueden creer. $24 dólares. Solamente. Está ya grande. Y es de lo que te encuentres ahorita. Qué cosa. Y tiene también. Miren esto. Qué bonito. Está bello. De la marca By Design. Solo piden $8.49. Y les digo. Eso me dijeron. Que todo lo que termina en $0.49. Es lo que se va a rebajar. A $0.49. Va a llegar un momento. En que van a tener. Pasillos y pasillos llenos. De este tipo. Ahora. Varía. Porque me preguntan. ¿Cuándo es eso? Yo ya pregunté. En varios lados. Y el año pasado. Varía de estado a estado. Algunos estados van a empezar. Antes que otros. Yo digo. Y lo que me dijeron es. Tienes que estar viniendo seguido. A ver cuándo es. Porque de repente nos dicen. Y sacamos las etiquetas. Qué cosa tan bonita. Este es uno de los blusones. Más lindos. Que he visto en mucho tiempo. Vean. Este entrecruzado. Está ya extra. Extra grande. Por $8.49. Si ahorita se lo llevan. Pues es buen precio ya. Este es otro ejemplo. Ya lo bajaron varias veces. Podemos ver que la franja rosa por atrás. Ya ha sido. Varias veces puesta. Sobrepuesta. $6.49. Esta es una blusita. Muy sencilla. Pero. Saben. Es muy muy fresca. Esta está excelente para el verano. No importa que ahorita no la usemos. Y aquí está la etiqueta auténtica. By design. Creo que algo así lo vimos ahorita. ¿No? ¿Será que les muestro algo similar? $34. Y son varias tallas que están aquí metidas entre este clearance. Este blusón es talla que es talla mediana. Corre grande. Miren este precio. Chequen este precio. $3.99. Cosa. Y saben. Todo esto es auténtico. Todo esto es real. ¿Qué más hay? Esta blusita me gustó. Se me hizo muy muy bonita. Creo que sí. Le sube hasta cualquier cosa. Un pantalón de mezclilla. Unos leggings. Algo por el estilo. Vean ese precio. Y ven que sí. Dice $7.49 por algo. Son cositas que vas aprendiendo poco a poco. Pero en cada estado es diferente. Si las leyes son diferentes en cada estado. Imagínense también todo esto. Aquí tenemos una camiseta. Solo por $3.99. Pueden ver que la franja ha sido puesta o sobrepuesta varias veces. De la marca O'Neill. Y así tienen varias cosas. Saben. Esta la vi hace ratito. Y tiene como elástico abajo. Y tiene hombreras de este lado. Piden $4.49 solamente. Van a dejar muy poquitas cosas. Ni en mis sueños más salvajes pensé algún día encontrarme un lipstick. De la marca Urban Decay. Por solamente $3. Y quiero que vean que sí es el caso. Puedo estar confiada. De que este producto está selladito. Obviamente sin usar. Sin probar. Porque lo tienen en acrílico. Y es cuando nos conviene comprar maquillaje. Esto está en perfectas condiciones. Nada de esto es caducado. No pueden hacer eso. Así es que aquí tenemos otro por $1.99. Es que las ofertas en este país. Cuando dicen tener ofertas de fin de año. Y ofertas de principio de año. Realmente lo dicen de verdad. No solamente es chisme. Chequen. Y lo pueden ver de la marca Pure. Tenemos también este crayón. Que es un eyeliner. O un delineador para ojos. Y vean cuántas veces lo bajaron de precio. La cosa aquí en estas tiendas es buscar. ¿Cómo? Ajá. Buscar. Así, mis amiguitos. Chequen esto. $1.99 también. Reducido varias veces. Casi regalado. Y este es un eyeshadow. Este está súper. Oigan. Porque rápidamente. Si no te quieres poner a difuminar el párpado mil veces. Te pones un crayoncito. Con tus dedos más o menos lo difuminas. Y es buena marca. Pixi. Por casi nada. Es mucho más caro normalmente. Aquí que tenemos $3.49. Y ponen el producto por fuera. Para que puedas ver qué es lo que te estás llevando. Perdón. También de la marca Urban Decay. Y así mismo estoy tratando de acomodarle. Siempre ando tratando de acomodar en todos lados. Si se han fijado. $1.99. Ya vimos este. Es un primer. Este es un primer. ¿De qué marca serás? A ver. Denle vuelta. No lo puedo ver. Pero es un... A ver. Aquí está. Es de la marca Urban Decay. También. Y aquí tenemos. Vean cuántas veces lo bajaron de precio. ¿Ya vieron? Como cuatro. ¿Qué? Chequen esto. $0.99. ¿Por qué nadie se lo llevó? Este es un lipstick de la marca Pacifica. ¿Qué? Y existe. Todas estas ventas aquí en este país son reales. Son reales. Yo también cuando llegué dije. Ah. ¿Será? Ven. Hace 24. 22 años de eso. Ya tiene rato. $1.49 también. Por este crayón para ojos. Y todo está aquí en acrílico. Lo cual. Mucho mejor. A que veas que lo abrió alguien. Qué bonito blush. ¿Ya vieron? El color está súper bonito. Y vaya que la cámara no le hace justicia. Vean ese precio. Vean ese precio. Ay. Aquí como que ven. O sea. Me da un infarto visual cada vez que vengo. Porque es tanto. Seguro que si vengo mañana. Es video nuevo. Es video nuevo. Porque todo ya va a estar cambiado. Se los aseguro. Por eso a veces les digo. Quieren que venga mañana. Es más. Vengo en dos horas. Y ya pusieron cosas diferentes. De este tipo de hand soap. O es más bien jabón para las manos. Está hecho con limoncito. Pueden ver. Vean el precio. Reducido. Es cuando vale la pena decir. Hoy me voy a surtir para todo el año. No sé si llevarme todo esto. Pero ya mínimo sé que voy a tener jabón todo el año. Contiene vitamina E. Y es libre de parabenos. Y contiene aloe vera. O lo que es sábila. Ok. Tienen de ese estilo. Por 2.99. Tenemos una botella misteriosa. Body lotion. Esto es para el cuerpo. Es una loción. Lavanda con shea butter y vitamina E. Es una loción que se ve gruesecita. A veces la consistencia. Pues nos puede engañar. Pero hay que probar. Pero esta no la prueben. Está cerrada. Vean el precio. Pero vean cuánto te dan. O sea. Te va a alcanzar para. Muchos cuerpos. Muchos. 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 No. 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 ¿Qué es? Colágeno. Para el cabello. Miren. ¿Cuántas veces la bajaron? ¿Cuántas etiquetas ven? Fácil. Tres. ¿Verdad? La tercera dice ya 99 centavos. Y este es para usar en el cabello. Miren esto. 6.49. Por esta monstruosidad gigante que está hecha de shea butter y vainilla. Y es un body wash para un gel de baño. Y contiene otro body wash. Ah. Son dos. Oigan. Esto está bien. Y una lufita. Chequen el tamaño de esto de un litro y la lufita así. Mi, 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 mi. Nomás para limpiarte la oreja. Pero esto está súper y esto me gustó para los niños porque esos terminan el jabón de baño. Bueno, el jashi para bañarse rápido. Un termómetro. De esos termómetros que no tocas la frente de nadie. Pero aquí sí. Vean. 31 dólares. Entonces, ¿qué más tenemos? Esta marca que me gusta mucho. Es una mascarilla para la cara. Cinco piezas por 3.49. Wow. Ok. Yo no conozco este tipo de cepillo de diente. Pero es de la marca que me han estado platicando también que es muy, muy caro este producto. Porque al menos el cepillito que es para la cara está arriba de los 100 dólares en muchos lugares. Y que es una... Dice aquí que es una manera nueva de lavarte los dientes. Con este tipo de cepillo que se llama Foreo o Foreo. Algo así se llama. Y piden solo 8.49. Hay 3. Lo voy a probar. Voy a agarrar 2 para probar. Porque pues es bueno probar. Y aparte así les digo yo si vale la pena o si no vale la pena. Se balance. Se va. Está muy emocionado el cepillo de dientes de verme. Vean esto. Lo rebajaron de precio de 8.99 a no sé cuánto. Y luego hay otra franja rosa encima por 4.49. Y son ecológicos. Son cepillos de dientes. Edición Navidad. 100% reciclables. De bambú. Wow. No sé si sea para kids, para niños o adultos. Pero se me hace excelente esto. ¿No creen? Solo se los quiero mostrar porque quiero que vean qué hay en estas tiendas ahorita. Que vale la pena estar buscando precios. Eso sí, te vas a pasar un ratito buscando. Antibacteriales debería decir. Pero si lo traduzco tal cual. Tal cual, perdón. Vean en 99 centavos solamente quedó. 99 centavos. Así es que también saben que está súper para las maestras, para las escuelas. Esto está súper bien para que ya te surtas y que tengas bastante. Siempre es bueno tener de este tipo, ¿no? De gel antibacterial. Es 70% alcohol. Perfecto. No sé si huela bien o no. Pero aquí tenemos todos estos de esta marca. Tienen de varias marcas. Este también lo tienen por 2.99. Y esto que es Bye Bye Germs. Algo así lo he visto en Burlington. Y es para niños. 5.49 solamente. Son 7 piezas. Incluyendo mascarillas y eso. Las mascarillas, una que otra la tienen rebajada. Por ejemplo, esta por 5.49 de la marca Kendall & Kylie. Está muy bonita. Esta de las boquitas me gustó. 5.49. Tienen aquí otra. Ah, no. Estos son shields. Son como caretas. Miren. Para ponerle a los niños o a las niñas por solamente 2.49. Tú vas acá arriba. Y chequen si tienen de varios. Qué cosa. Qué monada. Uy. Nomás porque no quepo. 4.99. No está en oferta, pero estos de arriba sí están en 3.49. Tienen de este estilo. Vean eso. Su imitación. Barberry. Es un dupe de Barberry. Estas están bonitas. Es para adultos. A ver si las logro sacar. Que no estoy tan alta. Miren. Ustedes usan mascarilla desechable o usan mascarilla de este estilo así. Estas me gustaron. Lo voy a pensar. Tengo varias cosas que pensar. Quiero decirles que Bolsilandia. Ha desaparecido. Tom, 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 tom. Nos dejaron. Nada. Todo. Está. Ay. ¿Qué les puedo decir? No puedo ni hablar. Pues no hay bolsas, miren. Al menos ahorita aquí en Miras. No hay bolsas. Nomás esas dos mochilitas. No las veo en oferta. Pero están en 18 dólares. Imagínense que el día de hoy tuviera que escoger una bolsa. Me tendría que llevar algo chiquiturrino. Pero de repente de entre la nada sale algo bonito. Betsy Johnson. ¿Qué estás haciendo aquí, mujer? Sola con mi soledad. Qué bonita estás, ¿eh? No importa. Así sola estás muy bien. Toda llena de florecitas, de rosas, los colores. Tiene su corre ajustable, crossbody. Y un moño en la parte de adelante. No creo que tenga oferta. Pero es muy bonita. 23 dólares. Lo único bueno que me encontré hoy aquí. También chequen. Todo este salario de bolsa. Se los estoy mostrando tal cual. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4 pasillos que están solos. Vean una que otra cosa colgando por ahí. Y me refiero a scrunchies. Por ejemplo, como ese que está aquí. Vean. Todo Bolsilandia ha sido retirado de Ross el día de hoy. Pero seguramente volverá. Y volverá. Bueno, no nos tocó Bolsilandia. 13 dólares. No sé quién eres. ¿Quién eres? Preséntate. Pero, bueno, está bonita. Vamos a esperar que nos hurtan por aquí. Sí, vamos a ver una que otra cosa en oferta. De hecho, en estos tiempos de enero, la cosa es llegar y revisar uno por uno. O sea, no puedes esperar. Por ejemplo, TJ Maxx. Y si no han visto el video de TJ Maxx, oh my God. Tienen que ir a verlo porque todo, absolutamente todo, todo, todo está en oferta. Ahorita en Ross también, pero tienes que buscar más que en TJ Maxx. Que ves las etiquetas rojas ahí dando vueltas por todos lados. Aquí sí hay que buscar un poco más. Legend. Tienen estos leggings. Y puedes poner aquí tu celular para hacer ejercicio. Piden 8.99. Y de repente te sorprenden. Porque miren esta marca. Tommy Hilfiger. Tamaño mediano. Esto sí no lo vi en tamaño chico. Pero es un señor pantalón. De una calidad. De hecho, pueden verlo ustedes, ¿verdad? La calidad aquí no se las tengo que explicar. Qué calidad tan excelente. Miren. Vean esas costuras y quiero que vean cuánto piden. Lo pueden creer. Wow. Es más, así se las voy a poner. 12.99 por estos Tommy. Ojalá hubieran más chicos. Porque realmente me encantaron. ¿Qué opinan? Saben, me encantó esta blusita. Y yo creo que esta blusita me la voy a llevar porque no tengo nada de ese color así. ¿Por qué mientes, Lenny? Si tienes. Bueno, pero así, así como esto no. Y me encantó. Se me hizo tan bonita, tan así, tan así. Así como la ven, tan así. Ajá. Pero es que vean. Carl Lagerfeld. Carl Lagerfeld. Por 12 dólares. Ni en mis sueños más salvajes salvajientos. En verdad. Lo pensé y lo imaginé. Y quiero ver cuánto cuesta realmente. Quiero que vean esto. Miren. Yes, please. Yes, please. Me encantó este. El carro de los a lo mejor se va a poner muy contento el día de hoy. 2.49. Vean. No me había topado con este pasillo, eh. Ando feliz. 2.49 nada más por esta blusita. Reebok. Por 7.99. Es una tela dry fit. Y estamos, voy a ver y les voy a mostrar desde la extra chica hasta lo más grande que me puedo encontrar en etiqueta o en franja rosa. Esta es una clásica Calvin Klein Jeans. Es de su línea Calvin Klein Jeans. Piden 8.99 y también pueden ver que la rebajaron varias veces. Saben, está deliciosa. Esta es una de las blusitas que te van a mantener fresca, cómoda y tienen la parte de atrás más larga. La pueden ver. Así es que si esto lo quieres meter en la parte de tu pantalón o si le quieres hacer un nudito, se va a ver muy bonito. Auténtica. Leggings de la marca Reebok. Por 7 dólares. Auténticos en este color. Chequen. Todas las etiquetas bien puestas. Todas las etiquetas y los códigos. Su precio real, 60 dólares. Es cuando hay que aprovechar, ¿no creen? Y aquí atrás tienen otros. ¿Cuántas veces fue rebajado esto? Miren. Wow, qué increíble. ¿Será Adrian? Sí, es Adrian Berardini. Yep, Sport. Desde su línea Sport. 8.99. ¿Qué serás tú? No alcanzo a verlo. Pero bueno, está muy bonita. Esta me gustó. ¿Por qué creen? Porque está hecha en México. Y todo lo que está hecha en México está bien hecho, señores. 6.49. Esto va a irse a los 49 centavos algún día. Pero ya de por sí está muy bonito, ¿no creen? Ni siquiera sé qué marca será. Pero miren. ¿Qué más tenemos? Yo soy fan, neurótica fan de Karl Lagerfeld porque fue un diseñador de Chanel que Chanel apreció muchísimo porque tenía una forma de crear tan diferente. Y bueno, no obvio que no toda y cada una de sus creaciones van a ser de mi gusto, del gusto de ustedes, pero la mayoría es tan bonita. Y bueno, tenemos este tipo kimono y solo piden 11.99. ¿Alguien de ustedes ha ido a la tienda Karl Lagerfeld? Se los recomiendo. Te vuelves loco loca. By Design tiene este suéter, también es de los que van a irse en oferta. Me gustó como tiene todo lleno de studs de este lado, toda la manga y es color sapo feliz y ese es el color favorito de todos, ¿a poco no? Muy, muy bonito y lo tienen en todas las tallas, es lo mejor. Uy, te tengo que colgar. Esta blusa estilo kimono la vi hace tiempo y me dieron muchas ganas de comprármela, sin embargo nunca lo hice y ahorita estoy viendo que la tienen rebajada, vean, en 7.49 y creo que es de la marca Mark, Mark New York, creo que sí, Mark New York. Y como ven, ¿ustedes creen que me la deba de llevar con unos jeans? Esto se vería súper bonito, lo voy a pensar. Este es el área de los voy a pensar y también pasa lo mismo con esta, pero corre grande, como pueden ver es también como estilo kimono, rebajada dos veces y esto también va a parar en ese estilo de oferta. Ay, cuando compré esta camiseta o cuando compré esta blusa, la compré a precio regular y vean lo que le pasa a la gente por no esperar, pero luego esperas y ya no está. Es el problema, 9.99 por esta Carl Lagerfeld de manga larga, súper bonita en todas las tallas. BB se aparece de este lado, toda llena de piedritas, piedra longa en color azul, miren esto y nos piden ahora 8.99, dice BB en la parte de adelante, preciosa. Y si andas buscando un chaleco en color así, en talla de todas las tallas de la marca Columbia, ¿qué creen? Oh, oh, aquí está y lo tienen rebajado en 28 dólares, lo cual es excelente porque quiero que vean el interior. Aquí no te va a dar frío. Pueden ver simplemente cómo tienen la parte de adentro y esto es lo que realmente cuesta. Saben que esto es de caballeros, es lo que estoy viendo, que es de caballeros, pero lo tienen en damas. ¿Lista para ir al gimnasio? ¿Listos para ir al gimnasio? Tommy Sport. Checan el precio. Excelente. Este pantalón Tommy es un cargo, es un estilo cargo y lo tienen también rebajado. Esto me ha quedado, oígame, oh yeah, pero yo no uso nada de esto, pero si tú usas algo así, auténtico Tommy, es cargo pants y vean el precio, wow. Y saben que para las personas que venden o que se dedican a eso, que vienen aquí a estas tiendas y venden ahorita es cuando, sería una muy buena oportunidad de hacerlo. Este es en color negro, como podemos ver tal cual. Vean este precio, es increíble. Este estilo de blusa se está usando bastante, lo he visto en muchas tiendas de todo estilo. Algo así les mostré anteriormente que está lleno de perlas, ahorita vienen mucho las perlas con las mangas así como abuchonaditas. Vean cuánto piden, $6.49, ya les expliqué lo que va a pasar con lo que dice $0.49, así es que la tienen, está muy bonita. Ojalá hubiera más chiquita, está súper bella. ¿En dónde te encuentras una Calvin Klein de este estilo? Por este precio, chequen este precio. Y esta sí la estoy viendo en todas las tallas, cuyo precio original es de $49.50, es cropped. Es auténtica Calvin Klein, excelente. Un poco de vestidos, vamos a ver un poco de vestidos, ¿por qué no? También están con descuento, también se merecen un poco de aprecio, ¿no creen? Pero miren esto, $6.99, vamos a ver este hermoso vestido. Y la verdad sí está muy bonito, es recto y es muy calientito. Me gustó, está bello, es de esta marca, por si no la conocen. Aquí la tienen, excelente precio y no sé, vean este detallito del frente. Se ve excelente, muy bello. Ay, este me gustó, me gustó mucho, ¿qué voy a hacer? Ay, me encantó, ¿saben por qué me gustó? Aunque yo no uso vestidos, pero a lo mejor es tiempo ya con unos leggings, ¿qué opinan? Me gustó muchísimo porque no es muy grueso y me encantó este detallito, miren, de las bolsitas. Vean este precio, $10. Lo voy a pensar. ¿Quién sabe si quepo? Ya la verdad ni sé si quepo o no quepo. Y también lo tienen en este color azul. Por si no me gustó solamente el café, también lo tienen en este color azul. Y es la misma, el mismo diseño. No se imaginan qué delicia. También lo voy a poner a un lado, por si a lo mejor. Ya saben que este es el carro de los a lo mejores, por si a lo mejor. Aquí tenemos otro en $6.99. Corrugado, estilo salchicha. Si les gusta, aquí está. Oh, wow, estoy viendo algo que me está llamando la atención. Y son ganchos para la ropa de la marca Juicy Couture. Pero, ¿saben? Te dan $35. Y son de este estilo, como de gamusita. Y este está perfecto, es de este estilo, miren. Es más, más o menos así. Que tienen como pelitos para que la ropa no se descuelgue, no se caiga. Y el precio está excelente porque por $35. Te lo dan por $13.99. Esto me llamó la atención. Sí me va a funcionar bastante. No está en oferta, pero bueno, sirve, ¿no? Adidas de caballero por $23. ¿Qué tal? Y tiene su... ¿Saben? Este candadito no tarda en chillar. Son muy sensibles todo este tipo de candaditos que les pones. Apenas los mueblen y... Los mueves, perdón. Y los vuelves a mover y... Como que te dice... ¡Quítate! O ahorita te voy a dar la sorpresa de tu vida. No veo mucha etiqueta o franja rosa en caballeros. Y yo creo que ya se las llevaron poco a poco. Van a ir bajando todo. Pero... Y de hecho no tienen ya muchos zapatos. Tenían más zapatos anteriormente. Pero les estaré informando. Directamente. Desde aquí. Estuve buscando y por más que lo hice, no encontré nada en oferta de caballero. Lo crean o no. No hay franjas rosas en caballeros aún. Pero voy a regresar. Pues ya estoy por salir. Muchas gracias por verme. Que estén bien. Y a ver qué tal nos va. Ya les platicaré qué es lo que compré. De hecho ahí se los voy a ir mostrando. Ese rojo. Me voy a llevar este de Carl Lagerfeld que me encantó. Este es de Juicy Couture. También de Candleline Kylie. Esto yo creo que sí. No sé. Lo voy a pensar. Y nos vemos. Bye, YouTube.